Hola que tal amigos de Producciones del Viajero.tv El día de hoy me encuentro nada menos que con Álvaro Ricardo Y los a ¿Por qué será? Los amores prohibidos No vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bienvenido primero que nada a México No, la verdad contento, agradecido con todos ustedes Gracias por ese amor cuando se vea la tarifa Me lo llevo en el corazón, muchas gracias México Por ese cariño y cada vez que me reciben con los brazos abiertos Amo más cada día a México Cuéntanos un poquito acerca de qué es lo que está haciendo Álvaro Ricardo Bueno, estaremos ahora en la Ciudad de Colombia Donde está el disco Puño y Diamantes número uno Estaremos este jueves en la Ciudad de Santa Marta En la fiesta del mar, jueves y viernes El sábado estaremos en la Feria de las Flores Y después esperemos regresar otra vez a México Claro que sí El tema que andas promocionando, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Algún tema que andas promocionando? Yo cala que el puño de diamantes que él te ha prometido Soborné tus ansias cuando tengas ganas de jugar conmigo Acá se llama Puño y Diamantes A tus redes sociales para que te sigan Síganme todo el mundo en Instagram Arroba Álvaro Ricardo Oficial Instagram Arroba Álvaro Ricardo Oficial Twitter Arroba Álvaro Ricardo Ojo ¿Algo que deseas agregar a esta entrevista Álvaro Ricardo? Bueno, Twitter Darle gracias a Dios Gracias a la gente de México por tanto cariño Me lo llevo en el corazón Muchas gracias Agradecido con ustedes Reportando para producciones Elviajero.tv Favela Parra ¡Gracias! ¡Gracias!